¿Por qué tanta prepotencia hoy en tu voto, cuando fuiste a reclamarle a un compañero de prensa? No, no hay prepotencia, porque de alguna manera hay veces que no quieres que te tomen, ¿no? O sea, no es prepotencia. ¿Te tomó la fotografía? ¿Te molestó? Sí, me molestó, le dije, espérame, espérame, ahorita tomáme, déjame. Todavía no llego y ya te están sacando. Sin embargo, ya hay varios escándalos, Lucía. ¿Es necesidad? Por ejemplo, a un espectador en una obra de teatro, tú en plena función le llamaste la atención. A mí, cuando estaba yo autorizado como prensa, de pronto también... No, no vengo con chismes. No, no son chismes, son cosas reales, son tu actitud. ¿Cómo viste en esta ocasión las plantillas? No, no vengo aquí a hablar de que si... Entonces, nada más entrevistas a modo, Lucía. No, mi amor, mi amorcito, vamos, estoy hablando aquí, estoy en buen humor contigo.